Se llegó la hora cero para conocer quién será el nuevo ganador de las Olimpiadas del Conocimiento en su versión 2014. Esta es la Selección Antioquia del Conocimiento. Desde Urabá, aunque monteriana de nacimiento Valentina Vergara se crió en Urabá y gracias a su dedicación hoy representa a esta región en las finales. Quiere estudiar Ingeniería Industrial o de Petróleos en la Universidad Nacional y por eso cuenta con el acompañamiento de sus profesores de matemáticas y egresados de esta universidad. Desde el Bajo Cauca, Daniela Diney Pozo es según su familia una chica juiciosa y comprometida con el estudio. No en vano, su reto personal es siempre ser la primera en su clase. Gracias a la beca que ganó por ser finalista, entre sus opciones se encuentra la posibilidad de estudiar Ingeniería Mecánica, de Minas o de Petróleo. Quiere además que su ejemplo sea seguido por sus dos hermanos. Desde el Magdalena Medio, Sergio Castrillón es un apasionado por el deporte, especialmente del fútbol, pero además es un fanático de la lectura, especialmente de la actualidad internacional. Entre sus autores favoritos se cuenta el mexicano Carlos Cautemos Sánchez y ahora lee el libro Volar sobre el Pantano. Tiene 15 años de edad y quiere estudiar Ciencias Sociales, Económica y Política. Desde el Nordeste, nacida y criada en la vereda Las Ánimas, Daniela representa con orgullo a su tal Anori. Tiene 15 años y tiene dos hermanos. Sus materias favoritas son las matemáticas, la física, la química y el dibujo. En sus ratos libres practica voleibol y lee cuentos infantiles. Y con la beca que le otorgará el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, quiere estudiar Ingeniería Civil. Desde el Suroeste, si hay algo que tiene claro en su vida es estudiar gastronomía. Así lo dice Fangi Daniela Puerta, la finalista de esta región de Antioquia. Este gusto lo mezcla muy bien con la música, pues 7 de los 16 años que tiene los ha dedicado a este hobby. Es por eso que se considera disciplinada. En su tiempo libre le gusta leer y escuchar música, especialmente rock, metal y música colombiana. Desde el Norte, Juan José se crió en el campo. De allí con el acompañamiento de la familia le cogió aprecio a la labor del campesino y todo lo que produce la tierra. Sabe que para sacar adelante a su familia debe ser un buen estudiante y así lo demostró en la final de su región. En algún momento pensó estudiar Ingeniería Ambiental, pero se decidió por la Ingeniería Química porque desde ahí puede entender el funcionamiento de ese entorno para aportar al medio ambiente. Desde el Oriente, luego de superar la ausencia de dos de sus seres queridos, Lina a sus 16 años dio muestras de su dedicación, fuerza interior y admiración. Sus familiares la consideran como una persona brillante, dedicada y capaz. Esta estudiante disfruta de materias como matemáticas, física y química. Además le interesan la literatura y el deporte. Practica y compite en natación desde hace cinco años y le gustan las películas de detectives. Desde el Valle de Aburrá, Steven quiere ser investigador. Quiere pasar sus días entre laboratorios investigando e innovando puras para distintas enfermedades. Por eso estudiará química farmacéutica en la Universidad de Antioquia. No solo las matemáticas, la física y la química motivan a este copacabanita de 16 años. Agatha Christie lo emocionó con sus novelas de misterio. A él por momentos le gusta sentirse como aquel detective que intenta resolver el misterio en la escena del crimen. Y finalmente desde el occidente. Nació y ha vivido siempre en Giraldo. Desde pequeña ha estado al cuidado de sus papás y sus dos hermanos. Es la menor de todos y la única mujer. Con apenas 8 años y sin saber por qué deseaba ser odontóloga, luego ya a sus 12 soñó por algún tiempo en convertirse en policía. Ahora con 135 puntos ganó la semifinal de la región del occidente y se quedó con la beca para estudiar la carrera que ha soñado desde hace un año, arquitectura en la Universidad Nacional. No se pierda todos los detalles de la final de las Olimpiadas del Conocimiento aquí por Teleantioquia, mi canal.